Palmas con un dedo, palmas con el otro Doy con el más largo, luego con el otro Viene el más pequeño y luego con todos Palmas con un dedo, palmas con el otro Este dedo es la mamá, este otro es el papá El más grande es el hermano con la niña de la mano El chiquito va detrás, todos salen a pasear Palmas con un dedo, palmas con el otro Este dedo es la mamá, este otro es el papá El más grande es el hermano con la niña de la mano El chiquito va detrás, todos salen a pasear Pulgar Tomi, Pulgar Tomi, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, hola, ¿qué tal? Dedo índice, dedo índice, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, hola, ¿qué tal? Corazón, 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 ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, hola, ¿qué tal? Dedo anular, dedo anular, dedo anular, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, hola, ¿qué tal? Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, hola, ¿qué tal? Los deditos, los deditos, ¿dónde estáis? Estamos aquí, estamos aquí, ¿qué tal lo lleváis? Estamos aquí, estamos aquí, ¿qué tal lo lleváis? Con mi dedito digo sí, sí, con mi dedito digo no, no Digo, digo sí, sí, digo, digo no, no Y este dedito se escondió Con mi dedito digo sí, sí, con mi dedito digo no, no Digo, digo sí, sí, digo, digo no, no Y este dedito se escondió Con mi dedito digo sí, sí, con mi dedito digo no, no Digo, digo sí, sí, digo, digo no, no Y esta cabeza se escondió Digo, digo sí, sí, digo, digo no, no Y esta cabeza se escondió Pulgarcito, pulgarcito, ¿dónde estás? Aquí estoy Gusto en saludarte, gusto en saludarte Ya me voy, ya me voy El que indica, el que indica ¿Dónde estás? Aquí estoy Gusto en saludarte, gusto en saludarte Ya me voy, ya me voy Corazón, el del medio, ¿dónde estás? Aquí estoy Gusto en saludarte, gusto en saludarte Ya me voy, ya me voy Anular el del anillo, ¿dónde estás? Aquí estoy Gusto en saludarte, gusto en saludarte Ya me voy, ya me voy El meñique pequeñito, ¿dónde estás? Aquí estoy Gusto en saludarte, gusto en saludarte Ya me voy, ya me voy Y ahora todos la manita, ¿dónde estás? Aquí estoy Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy, ya me voy